qué onda amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en el cómo llamarle un atractivo si es un atractivo turístico del estadio hidalgo estamos en el chirio en tenango de doria esto es en dirección a la comunidad de san nicolás y bueno estamos aquí porque hemos venido a grabar otro vídeo específicamente en tenango de doria pero tuvimos obviamente que venir a tomarle fotos vídeos con el drone aquí al chirio estamos aquí vamos a recorrerle y pues como pueden ver es prácticamente un monolito de casi 20 metros de altura un monolito como aquel que está en peña de verdad y cómo llegar hasta este sitio pues nosotros llegando desde tulancingo estimo que pueden ser unas tres horas dos horas y media a tres horas hasta este punto pero bueno ahora sí sin más se los presentamos es este monolito de más de 20 metros de altura vayan hasta allá arriba se alcanza a ver una cruz ahorita volaremos el drone para tomar las mejores fotos las mejores vídeos unas buenas postales vamos a tomar unas buenas fotos de hecho les voy a dejar las redes sociales de mi amigo que viene tomando fotos porque estoy seguro que saldrán unas muy 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 buenas fotografías me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.